Hola amigos, bienvenidos al canal de Kibita Moyo. En este espacio aprenderemos a diseñar desde transformaciones a partir de la libre interpretación de un modelo. En este caso se trata de un vestido sugerido por uno de ustedes desde mis redes. Es un modelo totalmente irregular y tiene además en el diseño desde la parte de la blusa con respecto a la falda la línea es encontrada e invertida o sea en la parte superior vemos un escote tipo masonas de un solo hombro con drapeado en hombro y en cintura que cae hacia el lateral izquierdo pero en la parte de la falda vemos que el drapeado se dirige hacia el lado derecho comenzando justamente en la parte de la cintura yéndose hacia el lateral izquierdo y además consta de dos piezas que se entretenen y se recruzan dejando una interesante abertura en la parte superior que expone por completo la pierna al andar. Como siempre vamos a comenzar el diseño de nuestra prenda con la plantilla o el patrón base el básico que hemos trazado previamente a medida corregido y probado. El básico de vestido se trata de la falda de la falda base en este caso la hemos hecho larga porque justamente el modelo es largo hasta el piso. Vemos que el patrón está desplegado o sea vamos a usar exactamente toda la delantera para diseñar nuestra prenda justamente porque nuestra prenda es totalmente irregular. Comenzamos diseñando la parte de la blusa o la parte superior del vestido. Recuerden que las medidas que le proporciono son una sugerencia que están directamente sujetas a transformación o a modificación dependiendo de las necesidades de cada persona, de las características de la figura y por supuesto de el material que se use para hacer esta prenda. En este caso voy a trazar el hombro de mi vestido considerando la mitad del hombro base. En este caso, en mi caso son 6,5 centímetros. Voy a trazar el escote cruzado hasta la línea superior de mi pinza. Esto es por supuesto a gusto. Lo hago porque en el modelo como ven aquí no se ubica justo donde iría la sisa, el comienzo de la sisa, sino que tiende a caer. Esto por supuesto lo pueden ustedes modificar y trazar directamente donde estaría ubicada el inicio de la sisa. Esto no cambia en realidad el modelo. Y por supuesto, si la ubicación de la pinza está hacia abajo, como si fuera una pinza francesa, desde luego el escote no llegará hasta ahí. Lo ubicaremos un poco más arriba. Voy a conservar ambas pinzas de busto, que son la base del diseño particularmente, y además voy a conservar las pinzas de entalle del patrón base original. Voy a incorporar además dos pinzas auxiliares para el ajuste y el aplomo de la prenda. Una será ubicada en la sisa de un centímetro de ancho, que desde ese punto parte hasta el vértice de la pinza de busto, como se ve en el dibujo. Y la otra pinza exactamente igual desde este punto, pero hacia el escote de un centímetro también. Estas dos medidas estarán sujetas a modificaciones cuando haga la prueba del patrón. Recuerden, como siempre les hago, les recuerdo, deben hacer una prueba del patrón previo al corte de la tela. O sea, este patrón, una vez que esté transformado, se tiene que hacer una prueba en una tela económica. Verificar si estas medidas que estamos poniendo son las que corresponden o hay que ajustarlas. Y luego sí, una vez que el patrón está corregido, se cortará en la tela real. Este punto, que puede ser redundante en los vídeos, es absolutamente importante. Sobre todo, si uno está haciendo por primera vez la prenda a una persona o está aprendiendo, está estudiando. Recuerden siempre tener presente este consejo que les doy de la prueba del patrón. Porque en este momento, en la mesa de trabajo o aquí en el programa digital, esto es un prototipo. Todavía no tiene el estatus de patrón propiamente. Luego voy a trazar tres líneas auxiliares. También convergen o parten desde el vértice de la pinza de busto del lado de la derecha. Porque, como vemos en mi modelo, nuestra línea en la blusa es de derecha hacia izquierda. Entonces yo voy a tomar esa referencia para trazar estas líneas. Una línea se dirige hacia el hombro, a la mitad aproximadamente, y las otras dos líneas se van a repartir. Una que termina en el inicio de la pinza de entalle del básico y la otra aproximadamente a la mitad. Esto no es importante porque en realidad estas líneas sólo van a servir para la transformación, no son parte de la confección propiamente. Continuaremos entonces con el diseño de la falda. Y esta falda, por ser cruzada, se tiene que trazar en dos cortes de papel diferente. No se traza como normalmente hacemos las faldas en un solo corte de papel. Aquí lo he representado en dos colores. El color más claro es la parte inferior. Sí, lo voy a retirar en este momento para que la vean. Esta es la parte inferior que vemos aquí lisa en el modelo. Y en el color más oscuro, entonces, está representada la parte que se superpone y lleva el drapeado. Comenzaremos entonces por trazar justamente esta parte y lo he superpuesto con el patrón básico para que tengamos una idea cómo se ve. Como vemos, la prenda tiene una abertura y se deja expuesta de esta forma, se abre y deja expuesta la pierna. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar ese modelo, esa línea, en esta línea que vemos aquí. La falda tiene que alargarse aproximadamente unos 5 centímetros, le he dado yo, porque considero que el zapato no es muy alto, según veo en la foto. Pero esta medida va directamente relacionada con el taco del zapato que vamos a usar. Si el zapato llevara entonces 10 centímetros, la falda se va a ampliar en el largo 10 centímetros. Tomando de referencia la pinza de la pinza de entalle, voy a colocar el inicio, como ven aquí, de mi línea inclinada hacia la parte superior. Aproximadamente a la altura de la cadera, esto es a gusto, puede ser un poco más arriba también. Esta es la segunda cadera. Voy a terminar lo que sería la parte del lateral derecho. O sea, aquí la línea se hace una leve curva y se conecta en el lateral desde la cadera. Y luego entonces voy a trazar una línea curva, restando las flechas que ven aquí en azul. Es la representación de restar la medida que le dimos al básico para la pinza, porque esta prenda no llevará pinzas cosidas. Entonces desde el lateral voy a eliminar el exceso de el espacio dado para las pinzas. Esta forma de trazar la abertura o la parte izquierda de la falda, si la parte inferior de la falda, conectándola desde el lateral en la cadera, evita que la prenda se abra excesivamente. Lleva un punto de apertura y desde aquí no se abre más porque está conectada en la costura del lateral de la falda. Para trazar la parte que se superpone, o sea, la que corresponde al lateral derecho de la falda, voy a trazar de la misma manera la parte de la cintura, quitándole la medida que corresponde a la pinza. Y desde el inicio de la pinza de entalle, como vemos aquí, donde tomamos de referencia para trazar el límite para la línea en diagonal, desde aquí voy a trazar una perpendicular, esta línea va a ser perpendicular, a 5 centímetros de la básica, como hicimos en la otra mitad de la falda. Si superponemos entonces las dos faldas, vemos que ambas faldas empiezan justo en este punto, que es la línea perpendicular hasta la pinza de entalle, como vemos aquí. En la falda que se superpone, o sea, la mitad que va hacia la derecha, voy a trazar cuatro líneas auxiliares desde el lateral de forma ascendente hasta la cintura, justo en el límite donde termina el filo de esta mitad de la delantera, cuatro líneas auxiliares quebradas, como se ve en el dibujo. Una vez que recortemos los patrones, entonces vamos a tener las dos piezas como se ve aquí, y voy a cortar por las líneas auxiliares generando una apertura en la parte superior de la falda que se superpone, separando aproximadamente, en mi modelo le he dado dos centímetros. Esta medida por supuesto es a consideración de ustedes, pero deben tener en cuenta algo. Recuerden que la medida que le estoy dando aquí es el doble del pliegue que voy a hacer. Por ejemplo, si yo quiero un pliegue de un centímetro, entonces la apertura será de dos. Si yo quisiera un pliegue de cuatro centímetros, la abertura entonces tiene que ser de ocho. Tienen que tener en cuenta algo importante. En esta zona no conviene colocar un pliegue muy amplio, porque esto no es una tabla, en realidad es un drapeado. Generalmente el drapeado se hace mínimo, con muy poca cantidad, cuando justamente está en la zona de la cintura, y sobre todo que va por encima, esta zona que es donde más se amplía, va por encima de la ubicación del vientre, y no queda muy bien que tenga demasiada tela que abulte en esa parte. Entonces considerablemente no hay que poner una abertura muy grande. Pero por supuesto esto tiene que ver, está directamente relacionado con el modelo. En nuestro modelo el pliegue es totalmente irregular. No es un drapeado que se está bien sujeto, bien conectado, ni tampoco está apoyado en una falda base donde se cose completamente el drapeado, sino que solamente está sujeto aquí en la cintura, y el resto queda suelto, y entonces se maneja y cae de forma libre. Cuando los drapeados están bien conectados y bien medidos, son totalmente regulares o simétricos, entonces los pliegues pueden ser un poco más amplios y más importantes. Pero en este caso estoy dejando que el drapeado se deje llevar por el tipo de tela. Entonces no conviene hacer una abertura muy grande. Desde luego que esto está directamente relacionado con las preferencias y con la prueba que yo haga. Si yo considero que dos es poco, entonces voy a volver al patrón y voy a ampliar un poco más. Vamos a pasar entonces a la parte más importante de nuestro modelo y la clave en sí de las transformaciones, la parte más compleja, que es justamente transformar mi delantero base en el modelo que estoy buscando. Nosotros vamos a utilizar el traslado de las pinzas y el uso del manejo de las líneas auxiliares para integrar justamente el entalle y el aplomo de la caída con la pinza de busto en nuestro modelo que cuenta con un drapeado importante en la parte inferior y algo de drapeado en el hombro. Entonces vamos a contemplar o considerar las pinzas originales y las de entalle o de ajuste que agregamos para el aplomo. Y luego entonces si estas pinzas se van a contener en las líneas, vamos a llevarlas a las líneas auxiliares en la transformación. En el primer paso vamos a cerrar las pinzas de busto. Por lo tanto voy a cortar por la línea de la pinza de entalle original que vemos aquí y entonces voy a cerrar ambas pinzas de busto. Voy a ubicar el punto de ancla o sea esta parte aquí no se mueve pero si se mueve la parte inferior girándola de esta manera y cerrando primero la pinza izquierda y luego entonces si la pinza derecha y he trasladado de esta forma la capacidad de busto a el bajo de mi prenda. Luego voy a cerrar las pinzas de ajuste o de aplomo de la sisa y del escote cortando por la primera línea auxiliar que vemos en el hombro aquí. Entonces tomo cada una de las piezas como ven aquí pongo el punto de ancla siempre el punto de ancla es el vértice de la pinza de busto porque estoy trabajando justamente con la el traslado la transformación de mis pinzas llevo entonces la pieza cerrando la primera pinza en el escote y luego de la misma forma con el mismo procedimiento cierro la pinza de la sisa y acabo de trasladar entonces las correcciones de las aberturas de esta prenda a el hombro dando entonces la posibilidad que esto se convierta luego en un drapeado una mini pinza encontrada que lleva el hombro este en estos movimientos o sea ya en este punto tengo la transformación terminada pero para equilibrar esta zona porque si nosotros nos fijamos en el modelo como vemos en el modelo los pliegues van dirigidos hacia el lateral conectándose con la posición de los pliegues de la falda entonces tenemos que dirigir o equiparar los pliegues hasta este lado es lo que haremos entonces con estas dos últimas líneas auxiliares repartir esta posición en el resto en la parte central de nuestro patrón entonces seleccionaré la parte que se genera o sea este triángulo que se genera con esta línea al recortar la línea aquí voy a girar esta pieza llevándola hasta el lateral casi cerrando la pinza para que aquí no haya pliegue para que el espacio generado anteriormente se dirija hasta el lateral como vemos aquí y luego esta otra pieza también la voy a girar al cortar por esta línea de esta manera y he repartido entonces la mayor cantidad de los pliegues en esta parte esto por supuesto puede ir más o menos dependiendo de el gusto de cada uno con esta transformación he logrado varios objetivos en una sola parte digamos en un solo concepto de transformación he corregido varios puntos y he tomado en cuenta varios puntos primero he dado el espacio de el drapeado en el hombro y también el importante espacio que se genera en la parte inferior en la blusa para crear justamente los pliegues en esta zona donde estoy pasando ahora el puntero voy a tener volumen pero el volumen que estoy obteniendo no es un volumen extra o adjudicado de forma arbitraria sino que es la transformación donde realmente estaba contemplado el espacio que va aquí el busto esto aquí contiene el busto correctamente sin coser pinzas porque la pinza está trasladada a la parte inferior es importante que con esto yo tome en cuenta al cerrar la pinza de aplomo que les puse o la pinza de ajuste que tiene en la sisa y en el escote de mantener esta zona y esta zona junto o descansando suavemente sobre el cuerpo y que no se separe si pasamos a ver la imagen del vestido real la imagen que estoy interpretando puedo ver dos puntos que en realidad se considera un defecto consideraría yo un defecto uno es que en esta zona aquí hay demasiado volumen en la parte del bajo busto cuando en realidad debería estar aquí donde está el puntero en esta parte aquí sin embargo se ubica por debajo esto significa que no se tomó en cuenta la pinza de busto cuando se hizo la transformación del drapeado esto no tiene que pasar si bien la persona si lleva hacia adelante puede generar un poco de englobe aquí no debe esto debe caer exacto desde el borde del pezón o donde estaría el vértice de la pinza de busto ahí debería estar dirigido a los pliegues ese es el primer error que se corrigió con él con la transformación que hicimos y otro error y el más grave creo que el más notorio es esto que ven aquí ustedes ven aquí este como especie de línea ondulada no debe estar esto debe estar tenso hasta el lateral donde estaría ubicado el cierre o donde estaría ubicado la costura de la unión si fuera otra prenda cuando una prenda presenta esta línea así es porque aquí está hay mucho recorrido está grande el escote obviamente esta prenda no está hecha a medida y es muy probable que la modelo no tenga el tamaño de busto de el vestido original si por lo que fue trazado pero nosotros que trazamos a medida esto lo vamos a contemplar porque esta prenda no solamente es a la vista está mal sino que es incómoda porque está suelta y de por sí desde el lateral ya está suelta es una prenda incómoda la persona no va a estar segura cuando la esté usando lista entonces la parte superior de la blusa que es la más importante la que mayor transformación tiene vamos a pasar a la parte trasera también trabajamos con el básico de la parte posterior pero debe ser desplegado también porque vamos a trabajar la parte superior no tanto así para la parte de la falda pero de todos modos utilizo el vestido desplegado cuando trazamos vestidos irregulares con el cruce así en un solo hombro tenemos que tener en cuenta o cuando tuviera un escote cruzado tenemos que tener en cuenta que la parte delantera está puesta aquí en este caso en el lado derecho sí pero en la parte trasera la tengo que poner despejado o invertida si en el lado izquierdo porque si no yo lo corto de la otra manera entonces cuando vaya a unirlo no voy a tener las dos prendas van a estar para el mismo lado y se supone que la espalda y la parte delantera están enfrentadas entonces hay que tener en cuenta esto recuerden que la parte de la espalda se va a hacer a frente a nuestros ojos el patrón está puesto frente a nuestros ojos sería el lado izquierdo aunque en realidad este es el lado derecho del vestido en total como en mi modelo yo tracé recuerden tracé el escote hasta el inicio de la pinza o en la medida que yo desee vamos a suponer que aquí hay tres centímetros en la parte posterior aquí ven con un asterisco representado yo también tengo que tomar en cuenta esa medida si aquí hubieran tres centímetros entonces voy a poner tres centímetros para trazar el final del escote el hombro va a ser exactamente igual dejando 6,5 en esta parte voy a hacerlo exactamente igual la misma medida y la sisa se va a copiar de la parte real del patrón básico en la espalda no se coloca la pinza de ajuste en la sisa ni en el escote porque generalmente en esta zona donde estoy colocando aquí el puntero en esta zona está la curvatura natural de la columna que tiende a salirse de la línea perpendicular del cuerpo y entonces ese espacio tensa la tela aquí tanto aquí como aquí y generalmente aquí no es necesario poner pinzas por supuesto lo voy a verificar cuando lo pruebe al patrón porque podría tratarse de una persona que tiene una espalda muy derecha que no es lo común generalmente la espalda aquí tiene una curvatura natural luego voy a desestimar en la costura de la pinza si pero no el entalle por supuesto entonces voy a restar de los laterales como ven con la representación de estas flechas azules voy a restar la medida que corresponde a la pinza dada en el básico y de la misma manera voy a hacerlo con la falda la falda en la parte inferior también voy a darle el largo de 5 centímetros como hice en la delantera por supuesto el largo que le di si le di 10 le pongo 10 y esta falda es simétrica por eso la trase así solamente la mitad justamente en esta parte aquí va el doblez de la tela y bien aquí están las piezas ya listas para tizar ya están recortadas y se van a ver de esta manera donde ven aquí aquí se va a drapear aquí es la parte de la cintura donde ven aquí los textos se drapea la parte inferior también y aquí en el hombro lleva un mínimo drapeado ven aquí la imagen es un mínimo drapeado en realidad sería como una especie de tablita encontrada solo en la delantera en la parte de la trasera por supuesto no lleva drapeado y una vez que yo hago el doblez aquí se va a a equiparar con la medida dada originalmente vamos a colocar el cierre en el lateral en el lateral sin el hombro como vemos aquí y entonces la falda va a tener la parte posterior el doblez en el centro y la costura solamente en los laterales esta es la parte delantera que se superpone y esta es la parte inferior de la delantera que va por debajo por supuesto para que comprendan las personas que hablan inglés les dejo el texto en inglés de donde van los drapeados el cierre y el doblez de la tela bien esto ha sido entonces la lección de hoy como ven es muy simple es muy rápido este tipo de prenda en realidad muy muy informal nosotros observamos con atención esta prenda perfectamente se podría diseñar sin patrón sencillamente envolviendo con rectángulos el cuerpo y luego ir adaptando con pliegues en las zonas que por supuesto va sobre la tela como es en la cintura en la falda y en el cuerpo si es muy probable que esta prenda se haya trazado así porque aquí no vemos el ajuste obligatorio que se hace cuando uno traza un patrón pero ustedes pueden significa entonces que esto ustedes pueden ir acomodando la prenda ajustándola a su gusto y no es una prenda difícil es importante que sepan que debería tener forrada la parte de la blusa no solamente porque queda mejor la terminación de las aberturas como ven aquí sino que además le da más cuerpo porque como vemos la prenda es totalmente desestructurada no tiene de dónde sujetarse más que del hombro como vemos aquí espero que haya sido fácil de comprender saben que si tienen alguna duda o alguna sugerencia de este modelo o cualquier otro pueden dejarlo en los comentarios que los voy a leer con mucha atención para mí son muy importantes las opiniones y me gusta que me dejen justamente sus ideas o sus puntos de vista con respecto a este modelo o cualquier otro si quieren sugerir algún modelo por supuesto pueden hacerlo con gusto y con tiempo porque realmente lleva tiempo hacer los vídeos voy a hacer el modelo que ustedes me pidan con mucho gusto en la parte de la descripción les dejo los links de mis redes las que ven ahí en los los íconos en la parte superior de aquí el esquema en el vídeo les invito que me sigan les invito entonces que difundan este canal así crecemos como comunidad si desean pueden suscribirse para mí será muy importante además me encanta que sean parte de mi familia creativa entonces bueno esto ha sido el vídeo de hoy esta lección digital espero que les agrade que les guste así que hasta pronto amigos